¡Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor! ¡Canten por Él, con el corazón! ¡Él es el Salvador! ¡Él es nuestro Señor! Yo llamé al Señor y siempre me escuchó. De mis miedos me libró y sin fin lo alabaré. ¡Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor! ¡Canten por Él, con el corazón! ¡Él es el Salvador! ¡Él es nuestro Señor! Dios guarda a los que ama y escucha su voz. ¡Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor! ¡Canten por Él, con el corazón! ¡Él es el Salvador! ¡Él es nuestro Señor! Los que buscan al Señor, todo lo tendrán. Los que abren su corazón, nada les faltará. ¡Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor! ¡Canten por Él, con el corazón! ¡Él es el Salvador! ¡Él es nuestro Señor! ¡Él es el Salvador! ¡Él es ocean, todo lo tendrán! ¡Él es el Salvador! ¡Él es el Salvador! ¡Él es el Salvador! ¡Él es el Salvador!-" Gracias.